Bienvenidos de nuevo al blog con el micro y en tacones y como veis hoy me encuentro en un sitio diferente. Me he trasladado desde Logroño hasta San Sebastián y he venido hasta la boutique Fiori, un lugar donde voy a entrar vestida así y donde vais a poder ver a continuación un montón de looks, porque aquí te visten de la cabeza a los pies, te ponen gorros, complementos, collares, zapatos, todo lo que quieras y además tienen asesoramiento personalizado. Así que os dejo y enseguida nos vemos. Moda, complementos, calzados, accesorios, todo eso es lo que podemos encontrar en Fiori, una boutique con una filosofía diferente que nos permite entrar con una ligera idea y salir con un look completo perfecto para cada ocasión. Asesoramiento personalizado, talleres de imagen, de estilo y también cursos sobre cómo combinar las prendas que ya tenemos en nuestro armario. En Fiori no solo nos visten de la cabeza a los pies, sino que también nos enseñan todo lo que hay que saber sobre moda y tendencias. Comodidad, trato exquisito, diseños exclusivos... Fiori es la alternativa perfecta en la que podremos componer y llevarnos un look completo y salir con todo lo necesario para ir a la moda cuidando hasta el más mínimo detalle.